Bumba, la bomba, canciones y rumbas La noche y el día quieren alegría Las gatas y gatos que quieren zapatos En la gato verde que andino muere El búho y el loro que charlan de todo Las ovejas blancas que afincan las zanjas En la selva el viento que cantan al centro Bumba, la bomba, canciones y rumbas La noche y el día quieren alegría Las gatas y gatos que quieren zapatos En la gato verde que andino muere El búho y el loro que charlan de todo Bumba, la bomba, canciones y rumbas La canción de tumba Bumba, la bomba, canciones y rumbas La noche y el día quieren alegría Las gatas y gatos que quieren zapatos En la gato verde que andino muere El búho y el loro que charlan de todo Bumba, la bomba, canciones y rumbas La canción de tumba Bumba, la bomba, canciones y rumbas